...del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Yo no veo a ningún club mejor que el Real Madrid. Si pones todo en una balanza, el Real Madrid es el mejor. Y para crecer cada vez más como jugador, como persona, yo pienso que es el club más propiciado de lo que soy. Esta punta que va a lanzar el portugués. Tensión en el velodroma. Allá va Cristiano Ronaldo. Cristiano dispuesto a encarar a Maga con el tiro y le acaba pegando. El golazo de Cristiano Ronaldo. Ese valor puede ser bueno, largo. Cristiano, gol. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Es una verdadera jugador, una vez más, inestable. El mejor jugador del planeta de este momento. Cristiano, en cara a sumar. Cristiano, por dentro, por fuera, por fuera. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Qué rival! Vamos, que es para la ciudad de tierra derecha. ¡Vamos, que es para la ciudad de tierra derecha! ¡Colera, colera, colera! ¡Vamos, Cristiano, Cristiano del área! ¡Sigue Cristiano! ¡Gol! ¡Vuelve a la carga el Madrid, desbueno, el envío a Cristiano! ¡Gol! 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 ¡Oh! 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 ¡Certainly! Rematar así está al alcance de muy pocos en el fútbol mundial. Ronaldo, sticks it inside Valdez. ¡Rosiano Ronaldo! ¡Unbelíble! ¡No se va Cristiano, se mete en el área! ¡Jugador de Cristiano! ¡Borazo de Cristiano Ronaldo! ¡No se va Cristiano, se mete en el área! ¡Jugador de Cristiano! ¡Borazo de Cristiano Ronaldo! ¡Oh, what a superb reception! ¡Héréme, evet! ¡Rosiano Ronaldo, bavor! ¡Rosiano Ronaldo, gets it back! ¡Fresiano Ronaldo, B�第! ¡Score! ¡Rosiano Ronaldo tiene espacio! ¡Oh! 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 ¡There is Ronaldo! ¡Oh! ¡Out of this world! ¡Gracias! ¡Gracias! Cristiano Ronaldo, se va a plantar en la parada del portugués, le va a pegar Cristiano. ¡Gol! Ronaldo ya lo hace y lo hace absolutamente hermosamente. ¡Masoud Auzil! ¡Masoud Auzil! ¡Morra a la torre! ¡Ronaldo! ¡Cacabonato! ¡Sami Gremoto! ¡Garín, carín, carín! ¡El pase de Cristiano Ronaldo! ¡Qué jugada de Madrid! Cristiano Ronaldo, great feet. Cristiano Ronaldo, that is stunning. ¡Absolutely stunning! ¡He is still the man! Gareth Bale is having an impact on the game. ¡Ronaldo, he's patient! ¡Brilliant from Cristiano Ronaldo! ¡Oh, wonderful cross! ¡Right there! ¡And it goes to Ronaldo! ¡Oh, yeah! ¡It was cut out by Carlehal! ¡And played in for Cristiano Ronaldo! ¡The score! ¡Ronaldo! ¡It's him again! ¡It's always him! ¡And again! ¡It's the miraculous Ronaldo! ¡To behind Florentzi now! ¡Ronaldo! ¡Oh! ¡Cristiano Ronaldo! ¡But it's the moment of magic ¡Peter Robinson! ¡Ata K ¡To the road of victory!